Los canadistas y enfogueros durante casi una década posicionados entre el segundo y tercer puesto en los Juegos Escolares, teniendo como principales rivales a los yumorinos, viaclareños, pineros y habaneros, en 2023 procuran preservar o mejorar el segundo lugar del año anterior, conscientes de que la mayoría de los atletas de la Perla del Sur debutan en estas líneas. Por ello, en cada sesión de entrenamiento se ultiman los detalles técnicos y tácticos con vista al certamen. Y sobre todo, después que conocieran que los canadistas de la categoría escolar competirían. Bueno, esa noticia ha sido muy asombrosa porque como han eliminado las pioneriles y las juveniles, nosotros nunca pensamos que no fueran a eliminar a los escolares y bueno, las hemos recibido bien porque todo el año nos las hemos pasado entrenando para eso. Nosotros estamos entrenando todos los días al 100%, por la tarde, por la mañana, y nos estamos preparando para coger medallas y ganar de primer lugar. Todo el año nos hemos estado preparando para coger medallas. La categoría es nueva, ya que cambiaron 13 y 14 este año, pero bueno, los muchachos se han preparado bien y creo que el resultado puede salir. Podemos pelear contra otras provincias. Vamos a tratar de pelear con Matanzas este año, a ver si podemos quitarle el título tan anhelado que hace varios años lo tienen ellos. Actualmente, Sin Fuegos, tiene tres canadistas integrantes del equipo nacional, dos hembras y un varón. Y con una alta cantera de jóvenes de las categorías escolar y juvenil, con condiciones para escalar a la selección nacional. Deportiva Primitivo González, Nod y Sur.